2K Games va con paso firme para conquistar otros deportes más allá de la NBA. PGA Tour 2K23 es su nuevo ejemplo. El golf no es tan popular como otros deportes, pero sin duda crea interés, tanto para los aficionados como los que no lo somos. Con juegos como el que nos ocupa, todos podemos acceder a este deporte. Sin que necesites a ningún caddy para llevarte el mando, saca tu mejor palo y prepárate para hacer un Hauling One o un Birdie o lo que puedas. HB Studios y 2K Games nos presentan una entrega que sabe atraparnos, empezando por una curva de dificultad muy asequible y guiándonos muy bien para que acabemos siendo grandes estrellas del golf. Contamos con distintos tipos de control, ya sea moviendo el stick izquierdo o el derecho para golpear al estilo de NBA 2K o un control más sencillo con distintos clics. En mi caso he utilizado el stick. Posicionando a nuestro jugador, controlando la distancia a la que queremos lanzar y la influencia del viento en ese momento, nuestro golpe deberá ser lo más certero posible para así ir avanzando hasta colarla en el hoyo pertinente. El tutorial previo, en el que se nos enseñan los principales golpes, así como Topgolf, un modo arcade que aporta poco al conjunto, más allá de poder practicar más y más, nos darán todos los conceptos básicos para convertirnos en un gran golfista. Empezar de cero con nuestro jugador creado en el modo carrera, modo principal, y darle una evolución gracias a nuestros éxitos, es la gran baza de PGA Tour 2K23. De esta manera iremos accediendo a competiciones destacadas, entre ellas la FedExCup, aunque también a otras menores. Es una lástima que no se haya conseguido la licencia de circuitos como el Augusta National o el US Open. Aún así, tenemos un montón de pistas, circuitos y campeonatos profesionales a nuestra disposición, dispuestos a ser conquistados. HB Studios aplica en PGA Tour 2K23 muchos de los elementos que presentaron anteriormente en The Golf Club, principalmente el comportamiento de la bola y la ejecución de los tiros. Se transmiten perfectamente las sensaciones de golpear correctamente, de salirnos del green, de que caiga en un bunker... Bueno, todos los golpes se realizan con bastante credibilidad, metiéndonos de lleno en el campo. Las sensaciones del golfista también son destacables, reaccionando a un buen o mal golpe o siendo aplaudido por el público asistente cuando lo merecemos, obviamente. Podemos ir personalizando a nuestro personaje con distintos complementos desbloqueables con la moneda del juego que obtenemos conforme vamos avanzando. Es posible competir contra otros online, aunque al ser un juego de desarrollo lento, se nos puede hacer un poco pesado tener que esperar a que el otro jugador acabe de realizar su turno. No está de más tener esta opción, pero no hay mucho énfasis en potenciarla. Tanto la jugabilidad como la ambientación son excelentes, a pesar de que esta última tiene algún pero. El principal detalle y esmero se establece en el hoyo que estamos jugando. Todo su recorrido y alrededores parecen realistas. No así, ciertos detalles, como el público, poco detallado o incluso el rostro de nuestro jugador al que le falta un poco más de luz para verlo mejor. Detalles que están ahí pero que no empañan lo que es una entrega perfecta para disfrutar del golf. Entre las estrellas que encontramos tenemos a Tiger Woods, imagen de portada, así como Stephen Curry o Michael Jordan. Si te quedas sin hoyos y quieres más, te puedes dedicar a crear tus pistas gracias al creador, con todo tipo de opciones. Así pues, PGA Tour 2K23 es un notable juego de golf, un simulador que nos transmite perfectamente las sensaciones de un golfista profesional, aunque aún le queda un poco de camino para situarlo en la perfección en la que se encuentran los NBA 2K. Pero oye, avanza satisfactoriamente.